Hola chico ¿Cómo andan las reglas del Nilo? No, güero Hola Mi novia, no hay ninguna mujer, ¿está? Bueno ¿Qué? ¿Entonces yo sí? ¿Eh? No, pero cómo que sí, sí, vos sos mi momiecita la más linda del mundo, pero qué momia divina ¿Cómo estás? Aburrida, yo sabía, por eso no te traje lindas Gracias, novia Jejeje, ¿cómo se nota que es mi hijo? Es un Bauer, ¿eh? Ay, mirá la que ella es una princesita Es una princesita como vos, hermosa, linda, preciosa ¿Ya le contaste? No No, no, hasta que el médico no me diga que sí, no le voy a contar nada Pero tengo unas ganas de contarle Quiero recuperar todo el tiempo perdido, Vinny Quiero recuperar mis derechos Pero antes, me voy a encerrar a Don Marto para siempre Sí, lo de eso me encargo yo Tengo un plan, y lo voy a poner en marcha ¿Y mi mamá? Tu mamá, es un tema que teníamos que conversar, tu mamá Tu mamá está un poquito demorada, pero no está presa Digamos, va a tardar un poquito en venir, pero seguramente te viene a visitar en poco tiempo Quédate tranquila, ¿sí? Es increíble, ¿eh? ¿Qué cosa? Nada, nada, mejor no preguntes Porque si yo te respondo, después vas a decir, Nacho, me voy Déjalo ahí, beces ¿Y cómo anda el ganador de la lotería? ¿Quién? Tu novio ¿Anda bien? Sí Sí, 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 muy bien Y decime ¿Te cuida? Sí, sí, también Eso, eso es muy importante La confianza, el respeto, la fidelidad Sobre todo eso, la fidelidad Porque vos viste que hay muchos flacos que hacen cualquiera y la verdad que no es así Sí, sí, igual Tacho no es así, por suerte ¿Puedo pasar al baño, Nacho? Sí, sí, pase señorita, ya hemos terminado, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí, y lo puedo... No, 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 andá Andá al baño y volvés, total El cuadro va a quedar acá Y yo también Bueno, por ahí Pasa Permiso Oh, querido ¿Y? Ah, bueno, ya está terminado Es genial Gracias, man Te quiero Vení ¿Y? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Y el dinero no lo puedo creer Gracias No usas Gracias a vos Por ser mi luz Así que ADN Así que ADN Yo tengo a María Negra Buscando a su mamita ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de las pincelitas mágicas? ¿O será que ya no te importa? ¿No te importa lo que escuché? ¿Te importa o no? Sí, me importa, sí No parece No parece ¿O será que me volviste a perder el miedo? ¿Lo perdiste? ¿Lo dejaste por ahí? ¿Lo escondiste en un placar? ¿Quién le hice yo? Existís Eso me hiciste Existís Olvidate de ese ADN Escuchame bien Olvidate de todo eso Y de todas esas porquerías Seguí adelante Y amanecés pelada En el escorial Mándeme al escorial si quiere Pero yo ese estudio me lo voy a hacer igual ¿Me escuchó? ¿Qué dijiste? Que tengo derecho a saber quién soy Siempre mirando por la calle Las personas pensando Serán mi vieja Serán Mi viejo Mi hermano Yo voy a seguir buscando a mi familia Atrevete a repetir lo que dijiste Atrevete Bartolome ¿Qué haces? Están los jugos que me pidieron Uno Otro ¿Necesitan algo más? Hola, ojitos Hola Menos mal que te encuentro Porque quería hablar con vos Eh, mira Ayer, ayer, o sea Ayer No vengo a hablar de ayer Lo que pasó, pasó Pasó ¿Qué? ¿Vos estás segura que pasó algo? ¿Sí pasó? Sí Uff ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, este es tu bar Sí Ah ¿Este es tu bar? Sí, sí, es mío Y de unos amigos míos Ah, ¿sí? Bueno, puedo hablar con vos Y tus amigos Porque estoy buscando trabajo Y yo fui mesera No, no, no Acá, acá, no ¿Por qué no? No se puede No da acá, no da En serio, no da No, ya sé, ya sé ¿Tu novio trabaja acá? ¿Por eso? Pero vos sabés que Mira, mira No le digo nada No me interesa que le digas nada Pero no le digo nada No, acá no pasó nada ¿Qué pasó? Me parece medio mal Que porque estuvimos los dos borrachos No, no Está bien, está bien Si sé de algo Yo te aviso En serio, te llamo a tu casa Y te aviso Pero ahora dejame Porque estoy atendiendo ¿Está bien? Bueno Ok, listo No te molesto más Dale ¿Pero sabés qué? ¿Qué? Va a ser muy difícil Sí, ya sé Chao ¿Quieres algo más? ¿Y esta quién era? No sé, nadie ¿Nadie? ¿Un gato? ¿Y la miedo que es? Sí, ¿no? ¿Y vos de dónde venís? De... De por ahí De por ahí ¿Y dónde es por ahí? ¿Qué andas? De... 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 De 40th Street Ah Porque fui a cambiar lo que me regaló Y podés tutearme, Camilo Ah Claro Sí, sí Lo que me regalaste Lo que pasa es que estoy Divina, ¿no? Además me queda muy bien Va, creo Sí, sí Ahora, ¿por qué tantas preguntas, Tacho? ¿Qué no... ¿No confías en mí? Obvio que confío en vos ¿Vos confías en mí? Sí Sí ¿Sí? Sí, sí Te amo Yo también te amo Espérame un segundito, Omar Bartolomé no te creía capaz de tratar así a una nena ¿Sabes lo que pasa, Julita? No es fácil tutelar a estos chiquitos Son muy descarriados, che A veces es necesario un poquitito de rigor Lo que yo escuché es más que eso Quise asustarla Marianela es una chica con muchos problemas, ¿entendés? ¿Ah, sí? No me parece, me parece una buena chica Y además aprovecho para decirte que hay muchas probabilidades de que sea mi hija ¿Qué? ¿Es posible? Sí Es más que posible, es probable Qué raro Yo lamentaría mucho perderla Y lamentarías mucho volver a tratarla mal No lo vuelvas a hacer Mar necesita amor No maltrato Tranquila, Julita, tranquila Mejor así Nos vemos De gracia, de cuarta Lo único que falta es que se salve con Julia Esto hay que detenerlo Ok, tengo un plan Tengo un plan para cerrar la barra Hablamos otro momento mejor, ¿no? Estaría bueno No, es el mejor momento Justina está presa Es el mejor momento de la música A mí tiene razón Acaban de operar a Cielo y a Luz ¿Por qué no vas a ver la niña de Luz, entero? Son hermanas ¿Hermanas? Son hermanas, sí Lo que siempre sospechó Cielo se dio, por suerte Y son las dueñas de la casa, las herederas Minka Así que ahora es el momento para que yo pueda cerrar Martón ¿Qué les pasa? ¿Es una epidemia? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo Ese momento para que podamos... Para que quede cerrado para siempre Martón Mi amor ¿Sabías que el médico dijo que estás aceptando muy bien la médula? ¡Qué bueno! Ahora tengo una partecita tuya O sea que somos más que hermanas del alma Somos más que eso ¿Y mi mamá está afuera? Hacemos un lugarcito ahí al lado tuyo Gracias mi amor No Tu mamá no está afuera Ella... Ella... Ella vos te ama mi amor, ¿sabes? Pero en algunas cosas se equivocó Luz Yo supongo que esto... Ella lo hizo por amor Pero Justina... No es tu mamá ¿Justina no es mi mamá? No mi amor No, no, no Vos sos hija de con las manías Vos lo sabes Pero también sos hija de Alba ¿Alba? ¿Esa en la que leí en el diario de Ángeles? Yo sabía que eres un chavote Pero entonces... Vos y yo... Somos... Somos hermanas, mi amor Somos hermanas Esta es una historia que se decide en memoria Gracias.